Hola, bienvenidos otra vez al canal. Como prometí, hoy les traigo una segunda visita a París. Empecemos el recorrido. Al sur del río Sena se encuentra el imponente Hotel de Saint-Belide. El rey Luis XIV ordenó su construcción para cobijar a los veteranos de guerra inválidos que quedaban sin hogar y a los militares retirados. Como agradecimiento por su servicio a la monarquía. Comenzó a funcionar en noviembre de 1674 y a finales del siglo ya alojaba a 4.000 personas. La iglesia que forma parte del conjunto de edificios se terminó en 1706. En el interior de la iglesia se encuentra el mausoleo con los restos de Napoleón, como así también los de su hijo Napoleón II y su hermano José I de España. Además de varios mariscales muy importantes. Su cúpula dorada de 100 metros de altura brilla en el cielo de París. Dentro de este imponente grupo que conforma esta construcción se encuentran el Museo del Ejército, el Museo de los Planos en Relieve, el de la Artillería y el de Historia Contemporánea. También se construyó un hospital que todavía funciona. La iglesia del Domo, que se llama así por su cúpula, y la Catedral de San Luis tienen continuidad arquitectónica y están comunicadas entre sí para que la realeza y los soldados pudieran asistir a misa al mismo tiempo y sin mezclarse. La entrada a los museos vale 14 euros, pero es gratuito para los menores de 18 años y para los jóvenes residentes de la Unión Europea. El Museo del Ejército ofrece a menudo ciclos de cine y eventos relacionados con su programa cultural, que son gratuitos, solo es necesario hacer una reserva previa. En el patio central se llevó a cabo el homenaje al actor Jean-Paul Belmondo, fallecido en septiembre de 2021. Y también se desarrolla ahí la primera escena de la polémica película de Polanski, Jacuzze. A casi dos kilómetros de esta magnífica obra, cruzando el río Sena, se puede visitar Le Jardin de Tuy-le-Hoy, ubicado entre el Museo del Louvre y la Plaza de la Concordia. El jardín fue creado por Catalina de Medici en el año 1564, como jardín del Palacio de las Tullerías, que hoy ya no existe, y que en ese momento era la residencia de los reyes. Anteriormente, en ese lugar, había fábricas de tejas, que en francés se dice tuyles, de ahí el nombre del Palacio de las Tullerías, o Palais de Tulleries. Cuando la corte se trasladó a Versailles, Versailles decimos nosotros, los jardines quedaron abandonados. Y después este espacio se abrió al público a partir de la Revolución Francesa en el año 1879. Actualmente es un jardín de más de 25 hectáreas, que disfrutan todos los días gran cantidad de turistas y de parisinos. Quisiera contarles también sobre dos espacios verdes de París, no conocidos habitualmente por los turistas, pero realmente bellos. Uno de ellos es la Plaza Maurice Gardet, que se encuentra en el Distrito 11. Esta plaza cuenta con dos mesas de ping-pong, un baño público, un bebedero, dos espacios de juegos infantiles y una cancha de fútbol. Además, cuenta con una vegetación variada y exuberante, por eso los parisinos la disfrutan mucho los días que hace la canicule. Jaja, es una expresión que usan cuando hace muchísimo calor. El otro lugar es el Parc Woods-Jomot, que se encuentra sobre unas antiguas canteras de yeso. El parque fue inaugurado el 1 de abril de 1867, es viejísimo, y casi tan grande como el Jardín de las Tullerías. Ocupa casi 25 hectáreas. Tiene desniveles, tiene un lago con patos, una pequeña recoba en lo alto de la isla, que imita el templo de Tivoli, que está en Lazio, en Italia. Y hay puentes y muchísima vegetación, y una cascada dentro de una cueva. Los fines de semana los parisinos hacen pignis y toman un vaso de vino, costumbre que acá no sería muy bien vista. Desde la altura se puede ver todo París. Volviendo al Jardin de Tullerías, en 1662, frente a la esplanada del Louvre, el rey Luis XIV celebró el nacimiento de su primer hijo con un desfile de caballos. Por eso ese lugar, entre el museo y el jardín, se llama Plaza del Carrusel. Esta palabra hace alusión a los caballos. En 1805, en la Place du Carrusel, Napoleón ordenó la construcción de un Arco del Triunfo, para dar honor y gloria a los soldados de la Batalla de Osterlis. Los cuatro caballos de la parte superior, originalmente, provenían de la Basílica de San Marcos de Venecia, pero después fueron devueltos y reemplazados por los actuales. Se suele creer que la estatua que conduce la cuadriga es Napoleón, pero no. En realidad, al principio sí, pero Napoleón quería que el arco fuera en honor al ejército. Por eso hizo retirar la estatua, que ahora se exhibe a pocos metros en el museo. Entonces, ¿quién conduce a los caballos? Bueno, cuando el rey Carlos X devuelve los caballos a Venecia, los reemplaza por los que están ahora. Y la escultura pasa a representar al periodo de la Restauración en Francia. La estatua es la paz guiando a la Restauración. El arco es una réplica del Arco de Constantino, en Roma. Está perfectamente alineado con el Arco del Triunfo y el Arco de la Defensa. A menos de un kilómetro y medio del arco, se encuentra la bella, inmensa e incomparable Ópera Garnier. En enero de 1858, Napoleón III y su esposa sufrieron un atentado mientras iban a la ópera. Por eso se planificó construir un nuevo edificio en un lugar más seguro. Y así fue que se propuso un concurso que ganó Charles Garnier, de 35 años, que ya había recibido un premio importantísimo en Roma 10 años antes, pero era desconocido en Francia. La Ópera Garnier se inauguró el 5 de enero de 1875. Para ese entonces, Francia ya era república. Y, por haber tenido trato con Napoleón III, Garnier no fue invitado al evento. Tuvo que comprar él mismo su entrada y la de su esposa. El edificio tiene 173 metros de largo. Sobre la fachada principal, cuatro esculturas monumentales representan a la música, la poesía, el drama y la danza. A 60 metros de altura, sobre la cúpula dorada, se encuentra Apolo, levantando su lira de oro. El arquitecto quiso dar a cada detalle una sensación de movimiento, color y perspectiva, con el objetivo de que el exterior preparara al espectador para lo que iba a descubrir en el escenario. Estas imágenes no logran transmitir la grandeza y el esplendor de la obra. Para descubrir la maravilla y el lujo que hay en su interior, podés visitarla todos los días entre las 10 y las 17 horas. La entrada para adultos vale 17 euros. 12 euros si tenés entre 12 y 25 años. Y los niños entran gratis. Antes de terminar este video, te cuento algo más sobre la ciudad. Se trata del uso de la trotinette, que como ya ves, es el monopatín eléctrico. En París hay más de 12 empresas diferentes que brindan el servicio de este rodado como transporte público. Y por eso, desde hace varios años, circulan más de 20.000 por toda la ciudad. Y claro, esto empezó a generar accidentes porque su uso no está reglamentado. La alcaldesa de París quiso prohibirlos, pero no pudo. Lo que sí logró fue ordenar que no quedaran estacionados en las veredas o en cualquier lugar. Y también limitar la velocidad a 25 kilómetros por hora. Espero que les haya gustado este recorrido por soldados, reyes, caballos, música, y los maravillosos jardines, plazas y parques de París. Los espero en el próximo video. Chau, chau. Chau.